Hoy en día existe una gran manipulación por parte de los pastores hacia el cuerpo de Cristo para que den los diezmos sacando ciertos pasajes de la Biblia fuera de contexto, ya sea por ignorancia de un estudio profundo de la palabra de Dios o simplemente porque son falsos maestros. No hay otra opción. Estuve visitando algunas páginas de internet de algunas iglesias muy reconocidas y grandes para ver qué dicen con respecto al tema de DAR y de las finanzas. Y desafortunadamente me encontré con esto. Si quieres verlo, ¡no te vayas! Bueno, como les decía, leyendo el contenido de lo que algunas iglesias grandes enseñan acerca del tema del DAR, me encontré con esta triste realidad, pidiendo dinero usando la Biblia fuera de contexto y con una ignorancia terrible acerca de en qué pacto estamos. Dicen estar bajo la gracia, pero cuando se trata de dinero, quieren poner a la gente otra vez bajo el viejo pacto y no se dan cuenta que mezclan los pactos. Y la Biblia advierte claramente de aquellos que predican un evangelio mixto. Mi esposo y yo estamos trabajando en este tema de cómo reconocer una iglesia que mezcla los pactos, ya que es muy fácil ser persuadidos por sus enseñanzas. Y honestamente, es más fácil reconocer cuando una iglesia es legalista que cuando una iglesia mezcla los pactos, ya que de repente en un servicio ellos predican gracia y en el otro servicio una mezcla entre ley y gracia. Y trae muchas veces confusión. Recuerda esta advertencia en Gálatas 5.9 Un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí Pablo se refería a aquellos que mezclaban las sobras de la ley con la justificación solo por gracia. Y voy a leerles lo que encontré en una página de internet de estas iglesias. Es una iglesia de aquí de Australia y seguro lo que les voy a leer les va a sonar muy conocido porque la mayoría de iglesias grandes lo enseñan así y dice Con respecto al dar el diezmo, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el diezmo, el 10% de todo lo que produces pertenece al Señor, es santo al Señor. Y mencionan Levíticos 27.30 que dice El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Bueno, vamos a analizar primero este verso en contexto. Número 1. Este verso está dirigido a Israel, que estaba bajo la ley de Moisés. No es para la iglesia de Cristo. Número 2. Observemos que el diezmo aquí no se trataba de dinero, sino de alimentos. Daban de la cosecha y de los frutos de la tierra. Es decir, bajo ese contexto, solo deberían diezmar los que tienen tierras y ganado. Si un pastor hoy en día te persuade a dar el diezmo usando este verso de Levítico, si no tienes tierra y ganado, pues no tienes nada que darle. Y aún así lo tuvieras, pues ya sabemos que este pasaje no aplica a la iglesia y punto. Número 3. El diezmo aquí era anual. Cada año los israelitas apartaban la décima parte de lo que producían las tierras. Es más, si querían pagar el diezmo con dinero, entonces tenían que añadirle el 20% de su valor. Eso dice en Levíticos 27.31. Lo vamos a leer. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Qué diferente este diezmo a lo que se exige hoy en día en estas iglesias, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo lo que dice esta página de internet acerca del diezmo. Jesús luego reafirma esto en el Nuevo Testamento cuando dice Sí, debes diezmar y no debes dejar lo más importante, usando Mateo capítulo 23, verso 23. Y lo vamos a leer. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Expliquemos este verso en contexto. Número 1. Aquí el Señor está hablando a los fariseos. Ellos pagaban sus diezmos, pero habían olvidado lo más importante de la ley. Eran hipócritas. La frase lo más importante de la ley hace una comparación entre lo menos importante de la ley y lo más importante de la ley. Diezmar era algo menos importante de la ley. Pero justicia, misericordia y fe eran cosas más importantes de la ley que el diezmo. Esto no es una comparación entre cosas generales, sino sobre cosas de la ley. Y el diezmo estaba clasificado por el mismo Señor Jesús como una cosa de la ley. Y eso es lo que es. Es parte de la ley que fue dada a los judíos. Número 2. ¿Por qué Jesús dijo que no dejen de hacerlo? Por la sencilla razón de que Jesús aún estaba bajo la ley. Bien, acuérdate que el nuevo pacto empezó con la muerte y resurrección de Jesús. Y esa es la clave para entender el contexto de las escrituras. Dividir bien los pactos y saber en cuál nosotros estamos. Sigamos leyendo, aunque sinceramente ya me está dando hasta dolor de estómago leer todo esto. Bueno, dice, confiar en el Señor dándole a Él desde todas las áreas de nuestras vidas, especialmente áreas desafiantes como nuestro tiempo, tesoro y talento. Nos ayuda en nuestra relación con Él al romper cualquier fortaleza egoísta en esas áreas. Nuestra relación con Dios es fortalecida solamente cuando confiamos en el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando ponemos la obra de la cruz por encima de cualquier obra humana. Obras de autojusticia, lo que la Biblia llama obras muertas. No hay nada más que podamos hacer para obtener su gracia y favor. Y es sólo la verdad la que nos hará romper fortalezas en nuestras vidas y nos hará libres. Es evidente que esta iglesia, con este tipo de enseñanza con respecto al dar o al diezmar, está mezclando los pactos y está haciendo mal uso de los versos bíblicos. Y es más, están enseñando obras muertas cuando dicen que el diezmar mejora nuestra relación con Dios. Quiero aclarar que no estoy en contra de los que quieren dar el diezmo. No estoy diciendo que es pecado o es incorrecto darlo. Pues dar el diez, el veinte o el ochenta, si quieres, es entre ustedes y Dios. Es decisión de cada uno. No tengo nada en contra de aquellos que lo hacen voluntariamente. Ya sea por agradecimiento a Dios o por ayudar al mantenimiento de la obra de Dios. Claro que personalmente yo no lo llamaría diezmo, sino lo llamaría ofrenda. Ya que la palabra diezmo implica, creo un acto obligatorio, un mandato, algo establecido, medido, un impuesto. Y la ofrenda, sin embargo, es un dar sin medida y de forma voluntaria. Aquí lo que es incorrecto es exigir dar el diezmo y manipular a la gente sacando versos de su contexto como pretexto para sacar dinero al cuerpo de Cristo. Abran sus ojos, lean la Biblia a profundidad, porque es la palabra de Dios la que les da la luz para no dejarse manipular por falsos maestros o pastores que tuercen las escrituras para su propio beneficio. Por eso, apártense de todos aquellos que no enseñan la sana doctrina, busquen iglesias que no mezclen los pactos y que se predique el puro evangelio de Dios. Pero aquí te doy una buena noticia. Hay iglesias sanas y de buena doctrina. Y aquí encontré una página de una iglesia también de Australia que enseñan el dar sin pedir el diezmo, ya que me imagino, o estoy segura, que ellos están claros con respecto en qué pacto está la iglesia. Y considero que es así como se debería enseñar el tema de dar y ofrendar. Vamos a leerlo y vas a ver la diferencia. Dice, con respecto al dar, tu generosidad está cambiando vidas. Entonces, creemos que Dios ha sido generoso con nosotros. Por eso reflejamos esa generosidad en nuestras vidas. En última instancia, todo lo que tenemos es suyo, por lo que tenemos el privilegio de administrar su dinero para ver el avance del evangelio aquí y en todo el mundo. A la luz de cuánto hemos recibido ricamente en Cristo, creemos que dar regularmente y generosamente es parte de nuestra adoración a Dios. No estamos dando para obtener algo de Dios, ni estamos dando para marcar la casilla y cumplir con un deber religioso. En cambio, nuestra ofrenda está impulsada por la gratitud, por la gracia que hemos recibido y el fervor por la misión que tenemos ante nosotros para alcanzar nuestra comunidad y el mundo con el evangelio. Nuestro dar refleja nuestra proclamación suprema de que Dios es el proveedor de todas nuestras necesidades y nos ayuda a resistir las garras de la codicia en un mundo materialista. Este es un ejemplo de una iglesia que pide sus ofrendas basada en la gracia de Dios. Espero te haya gustado este video y que te haya bendecido. Siempre es bueno chequear qué es lo que cree tu iglesia con respecto a estos temas, en especial en el tema del dar, y te darás cuenta si tu iglesia mezcla o no los pactos. Y si te gustó, por favor, dale un me gusta, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba contenido. Comparte este video ya que nos ayudarás a seguir creciendo como ministerio. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.